Somos venidos a este lugar a bendecir el nombre de nuestro Dios Salí valiente batallón de Israel Cantaré triunfo en la victoria por la fe Ojo ve tú sin que miéntete en Jesús Esta es la roca de los siglos primeros Te acorrompí con grandes goces de amor El evangelio de que existes a tu amor Este mensaje por tuquiera de llegar A lo que vino bajo el lluvio de Satan Buenas vuestras de que vayas te preparas A luchar contra Satan Y valiente ya se mira a los colgados Sus espadas empuñan Aunque sangre de los martes y de los cuerpos derramadas Quedarán en los campos de batalla Compraron siempre el evangelio brotarán Si el ejército de ángeles de luz Serán ayuda a los soldados de Jesús Ya la justicia de Jehová Miran el truco recordando sin cesar Reto en el sol si presto está para truco El enemigo humillado quedará El enemigo humillado quedará Se pone a fe A su mando que yo no puedo obedecer Pues la fe que de yo vaya se prepara A luchar contra Satan Y valiente ya se mira a los soldados Sus espadas empuñan Aunque sangre de los martes y de los puentes derramadas En los campos de batalla Ya se embraron Siempre el evangelio brotarán Marcha valiente a luchar contra Satan Juguetos y vacinas avanza ya La voz buena que suena por tu piel Que luches siempre por Jesús es tu deber Desde el sol si presto está para truco El enemigo humillado quedará Suele por la gracia y por la fe A su mandato el sol le pudo obedecer Pues la fuente de yo vaya se prepara A luchar Y valiente ya se mira a los soldados Sus espadas empuñan Aunque sangre de los martes y de los puentes derramadas Quedará Campo de batalla ya sembraron Siempre el evangelio brotará Andaba yo en tiniebla Perdido en la maldad Busqué mucha manera Sirviendo a Dios he muerto Hecho de mano de hombre Y nunca, nunca pude Vaya la salvación Y yo solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Quanto, en mi Dios Pudiendo a Dios